Bienvenidos al canal, hoy les traigo un novio, otra vez volvemos con las modificaciones, pero esta vez de las armas, cuerpo a cuerpo Que tan pedidas están, las pedieron muchas veces, no se que De las armas de fuego frenamos mas que nada porque me faltan algunas moradas No lo quiero hacer a la mitad, quiero poder mostrarles mas en detalle en las armas de fuego Así que cuando tenga las moradas necesarias, haré de la UCI, de la Vintores, de la SCAR De la SCAR no tengo ninguna morada, bueno si tengo una, la de la habilidad, creo que era la habilidad Pero es una verga Así que hoy, cuchillo de carnicero Cuchillo de carnicero para mi me pareció la mejor arma para empezar Que es el arma cuerpo a cuerpo de DPS por excelencia Es prácticamente la mejor en eficiencia, en gasto y recompensa con los materiales creados Si tienen las modificaciones, obviamente Si no las tienen, no, pero si las tienen, si Así que vamos con el Excel y después a testear Hay unas cuantas cositas interesantes que quiero testear Así que vamos con el video Muy bien, antes de mostrar las modificaciones en el juego Las vamos a ver en el Excel Así que empecemos con las hojas Las hojas dicen, tenemos 4 hojas La ligera, la hoja pesada y el cuchillo de carnicero Como ven en el Excel, claramente la hoja pesada se descarta totalmente Que aumenta el daño Tanto daño como el cuchillo de carnicero táctico Pero, pero baja la velocidad Si baja la velocidad, F Justamente todas las demás, las otras 3 aumentan velocidad La hoja ligera baja el daño y aumenta la probabilidad de crítico Y uno dirá, bueno, tal vez se compense No, no se compensa gente No se compense Así que no La hoja ligera también está descartada Y después tenemos la hoja Y cuchillo de carnicero táctico ¿Vale la pena crear la hoja? Y no se si se dieron cuenta que en la granja Cuando nos dan cuchillos de carnicero Casi siempre traen la hoja No es casualidad Es buena modificación Es buena modificación Y la vamos a probar ahora Me la creé específicamente para el video Y el cuchillo de carnicero táctico es Uff Es la gloria Así que si tienen el cuchillo de carnicero táctico Tienen una de las mejores mods de todo el juego De las armas cuerpo a cuerpo Ahora vemos que piden Bueno, las tres primeras Piden casi lo mismo Tornillos, adhesivo, placa de hierro Aluminio las dos primeras La tercera pide Placa acero y llaves inglesas Dios mío Espero no haber puesto las llaves inglesas Porque es una modificación horrible Lo único malo es que piden muchos martillos Estas modificaciones piden muchos martillos para crearse Y se tiene que tener en cuenta eso Lo de la cantidad de cuchillo de carnicero En la sección de armas No es importante Usan el cuchillo Lo dejan a un toque Y lo meten en el banco de armero Así que las tres primeras son re fáciles de crear Y de hecho la última también Estoy viendo ¿Qué está pasando acá? Pide menos hierro Que las otras tres Pide menos adhesivo Pide lo mismo de aluminio que la primera ¿Qué está pasando? No me había fijado Que es muy fácil de crear Para mí que se confundieron La hoja pesada tendría que ser la última Y la cuchillo de carnicero debería ser la otra Y pedir a cero Porque no tiene sentido, ¿no? Llaves inglesas para una modificación horrible Pero el cuchillo de carnicero táctico no pide nada Esto pasó con otra modificación Con la Glock ¿No había pasado? Con las corredoras Sí, con la Glock había pasado De paso le dejo el vídeo por allá Por acá Para que lo vean Pasemos a los mangos Los mangos Tenemos cuatro mangos Tres son malos Uno de esos tres es horrible Es terrible El mango de metal Olvídense Olvídense Reduce la velocidad Y aumenta durabilidad La durabilidad que aumentan las modificaciones Es muy poca Son muy pocos golpes No más de cinco golpes vamos a tener Con la mejor modificación de durabilidad Así que olvídense Cinco golpes Seis golpes No vale la pena No vale la pena Con lo poco que pide No es una recompensa válida No es un porcentaje No Son muy pocos golpes Yo lo probé con la K-47 Eran como Sé Diez golpes Algo así Y eso que Es un arma que tiene más de 170 tiros Mmm Jodida la cosa ahí Muy bien ¿Qué les recomiendo en las modificaciones acá? Mango reforzado No Mango de plástico Tal vez Si tienen cosas de sobra y lo quieren hacer Bienvenido sea El mango de metal Descartadísimo Y el mango de cazador Uff Acá necesito aprender a editar Para que caiga una luz Acá Sería espectacular Porque el mango de cazador Es muy bueno Pero muy bueno Es espectacular Aumenta todo Aumenta daño Probabilidad de crítico Velocidad Durabilidad Daño crítico Todo ¿Qué le falta aumentar? El alcance El alcance Y el peso Arre No el peso tiene que disminuir No aumentar Así que el mango de cazador Es Uff Me habían preguntado En algunos de mis directos Me creo el mango de cazador Me creo el cuchillo De carnecero táctico No sé qué Porque el mango de cazador Como verán ahora Pide Carbono Así que Me dijeron Y vale la pena Gastarme Si Si vale la pena Pasemos a lo que piden Los cuatro piden cinta Estoy viendo Bastante cinta El primero pide tejido hueso Que no vale la pena Encima pide aluminio El primero ¿Cómo que mango reforzado pide aluminio? Kephir no revisa estas cosas ¿Eh? Kephir no revisa estas cosas ¿Cómo puede pedir un mango reforzado Con cinta? Placas de aluminio Jate de joder Después los otros tres piden cuerda El segundo El de plástico Pide plástico Bien Hiciste algo bien Kephir Hiciste algo bien Y el último El más importante Pide partes de goma Y piezas de carbono Cuatro Sus primeras piezas de carbono Las pueden gastar acá ¿Por qué puse piezas? Si es componente de carbono Da igual Todos saben lo que es Así que Gástense todo lo que necesiten En esta mod Porque lo va a valer Lo va a valer Y lo van a ver En este momento Cuando la testeemos Con todas las diferentes Posibilidades de mods Vamos al testeo Aquí tenemos Cinco tipos de cuchillo Carnicero Así nomás 17 y 1,4 Es bastante lenta Dentro de todo Sin modificaciones 19 y 1,6 La OS Ya aumenta un montón El 19 no me agrada No me agrada que sea 19 Pero 1,6 También aumenta Me sirve Me sirve Con el conejero táctico A 20 y 1,6 De velocidad Ya se ve interesante Se ve interesante Después tenemos El mango de cazador Con la OS Que ya aumenta A 20 y 1,7 Ya es casi perfecta Ya con 20 y 1,7 Es la aposta Así que si tuvieran Que elegir entre Una de las dos de estas Yo elegiría El mango de cazador El mango de cazador Con la OS Está buenísimo Porque si se fijan No hay buenos mangos Hay uno solo Que es muy bueno Los demás no son buenos Queda así 20 y 1,6 Pero con este Quedan 20 y 1,7 Está bien Son dos Está bien Bueno A ver Aumenta a 20 Como 1,6 Pero la OS Es fácil Bueno Si no tienen la OS Elijan el cuchillo Aunque a fin de cuentas Van a crear los dos Son fáciles de crear Porque nada La combinación de estas dos Ya es muy buena Pero con estas dos Se vuelve Uf Es mejor que el machete El machete sin modificaciones Es peor que esto Veamos el DPS 24 de DPS 29 38 Y 41 Una locura Una locura Y si ponemos Solo el mango 31 Solo la OS 29 Ya ven Solo el mango Aumenta más daño Que la OS Como un mango Aumenta más daño Que una OS Rezarpada Ustedes me dirán Porque la verdad Es muy raro eso Y los otros Nada Estos son iguales Solo durabilidad Y este Baja el DPS Porque baja la velocidad Un asco Los otros no son tan buenos Te baja el daño Como ya lo expliqué Y este te baja la velocidad Así que tampoco Dígame que no puse las llaves Dígame que no puse las llaves Por el amor de Dios No puse las llaves Solo para tener todas las modificaciones Vamos a testear Vamos a ir con las armas Cuerpo-copo Ropa reforzada Y miren esta hermosa mochila de PvP Está Zarpadita Zarpadita Y motito de PvP De pronto les traeré más clips de PvP Aunque no se veían tanto los clips Los videos de este tipo Se ven más que los clips de PvP Me sorprendió Yo creí que van a ser más populares En los clips de PvP Vamos a testear En una zona roja Para ver que sale Muy bien Primero esperemos que no sale grande Acá tenemos el cuchillo Sin modificaciones 17 No tiene críticos Ven la velocidad Cambiemos a la OZ 19 No me acuerdo si tenía probabilidad de crítico No No tiene probabilidad de crítico Así que Solo es 19 No hay mucha diferencia Pero lo vamos a testear igual Para que vean la diferencia Y que vale la pena hacer la OZ ¿Qué tenemos por aquí? Uy Dos gordos Uh oh No 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 me pegues No me pegues Ahí está Eso Vení para acá Vení para acá Vamos a ver la diferencia entre Sin modificaciones Y con la OZ Está interesante Va en media lenta la wea ¿Eh? Y cambiamos a la OZ Eh Yo noto diferencia ¿Eh? Yo noto diferencia Está buena Está buena la OZ Está buena la OZ Vale la pena Ahora probemos la OZ Contra el cuchillo de carnicero táctico Que eso siempre me dio curiosidad Uy Quería darle golpe triple OZ 19 Y acá tenemos 20 Uh No le gana nada O sea Es 20 Y el solo esto ¿Dónde están mis críticos? Vamos No metí un solo crítico ¿Eh? Deben tener muy poca chance Quiero ver cuál es el crítico Ah Estamos con la temporada 14 Donde hay zombies de temporada Así que Uh Dios Y críticos 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 Tiene probabilidad de crítico Pero es baja ¿Eh? Es baja Es baja La probabilidad de crítico Vení para acá Venga para acá Voy a ver un crítico 33 Es baja Es baja Vamos a cambiar Y vamos a poner Esta La OZ No la OZ Si la OZ Y el mango La OZ y el mango 39 Y al tercer golpe Ya metió crítico No 33 Ah 39 Ese mango está roto Ese mango está roto Uy no wey Ah Pensé que era otra cosa 20 20 Ya esta combinación Rotísima 20 20 20 20 39 Nice Está 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 zarpadita Esta facherita Me sirve Y tenemos la última Que obviamente Le pasa el trapo A todas las demás Le pasa el trapo A todas las demás Lo vamos a testear Con los zombies De temporada Vengan para acá Ah bueno Son zombies de temporada Son zombies normal ¿Qué es eso? Le metió Dos críticos De 40 Si querían ver El potencial El potencial De esta arma No wey Le metió Dos críticos De 40 Dejate de joder 66 Le mete Claro Porque mete 22 66 Está perfecto Y vean esto Vean esto Vean esto Va a hacer verga A todos los zombies Los destruye Rapidísimo Con este cuchillo Si lo comparamos Con los anteriores Ese crítico De 40 Es otro nivel Es otro nivel Un crítico De 40 No Esta cosa Pega 7 Tenemos que esperar Que se le vaya Ese zombie Acaba de spawnear Ese zombie Acaba de spawnear No Es un bot Bueno Vos vas a testear También Vos me servís Para testear Adiós Le metí De a 20 De a 10 Digo Y adiós A ver Los críticos Eran Esperen que agarro Las cosas acá Y el bot Me Bueno Cuerta me sirve Porque me estoy quedando Sin cuerda Me estoy quedando Sin cuerda Está jodida la wea Salgo del mapa Porque si no Me va a parecer grande Voy a morir Mientras estoy explicando A ver Críticos De 33 39 Y 40 ¿Saben lo que es un crítico De 40? Es muchísimo Muchísimo A ver Vamos a ver Otra vez En orden Tenemos Básica No tiene críticos Conos Tampoco tiene críticos Esta tenía críticos De 33 Esta tenía críticos De 39 Ah No traje una solo Con el mango ¿No? No Traje solo Con mango Y os Me sirve igual Y las dos juntas Mete 22 Y 40 de críticos Es una locura Está bien El 22 Ya desfase un poco Con que hiciera 20 Y críticos de 40 Sería hermoso Sería re Uf Espectacular Este mete críticos De 39 El problema De eso Es que puedes dejar A uno de vida A los zombies 20 20 20 20 39 Y un zombie Te queda uno de vida Y gastas un golpe Por uno de vida El contrario de esta Es que puede ser diferente Bueno acá también Te puede quedar uno de vida 22 22 22 22 22 Y después uno de 40 Y el zombie Que quedan 4 de vida 5 de vida Cosas así Y también se puede joder Pero Bueno A ver Tiene más de PS Que un machete Les puede perjudicar En el sentido De que El cuchillo Al no tener ese alcance Al atraer ciertos zombies Atraen a otros más Porque no les dio el alcance Pero esa es la única diferencia La única No hay otra diferencia grande Con el machete Bueno sí La diferencia grande Es que un machete Te pide 12 de cuero Y 15 de hierro Y un cuchillo de carnicero Te pide Nada 5 de hierro Y 5 de cuero Bueno está bien Pide cuero Pero A ver Que otra arma Se le puede comprar La tubería La tubería Pide 5 de cuero También El machete Pide 12 Después no hay muchas más armas Que se les comparen Si La plasta cráneos Pide 5 también La pala Pero la pala No tiene mucho de PS La palanqueta Pide 3 de cuero Así que si Hace una palanqueta Hacemos un cuchillo Total Pide Dos más de hierro Este Este pide 5 Nada Por lo tanto Cuchillo de carnicero Top Del top Del top De armas de DPS Cuerpo a cuerpo Después Seguiría La tubería O el machete En función de nuestros recursos Con las mejores modificaciones Obviamente que el machete Con las mejores modificaciones Es mejor Pero Pide 12 Y 15 12 de cuero Y 15 hierro Solo millonarios Se lo pueden hacer Yo me lo hacía Y casi me quedo sin cuero Tenía como Mucho mucho cuero Y ahora me queda Bastante poco La verdad En comparación a lo que tenía Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Yo voy a seguir formando Hacer las misiones de temporada Porque hay que hacer las misiones de temporada Que no se suben solas Así que Hasta acá el video Bueno gente Espero que les haya gustado el video Si les gustó Los invito a suscribirse A darle like Y con la campanita Para poder estar atento A todos los videos Que vaya a subir Después tienen en la descripción Mis redes Donde está el Discord El Instagram El Twitter Y la plataforma Murada Onde esto es casi todos los días También los invito A los que están acá Si alguien está para el final Les recuerdo Que estoy por hacer un video Con Preguntas y respuestas Sobre mi Que les interesa A ustedes también Y en Discord Pueden dejarme preguntas En YouTube también Y en Instagram también Así que únanse al Discord Pregúntenme por YouTube Pregúntenme por Instagram Voy a priorizar Las preguntas de Discord Así que gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Pregúntenme por Instagram Pregúntenme por Instagram Pregúntenme por Instagram Pregúntenme por Instagram Pregúntenme por Instagram